No es que por la reforma de inmediato va a venir al otro día una solución. Como lo hemos dicho, es una estrategia integral que va dando resultados y va a dar resultados. ¿Por qué es este cambio? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la reforma como quedó de la Guardia Nacional, prácticamente su única tarea que le había quedado era la de planeación y algunas tareas de coordinación. Dentro, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está el Centro Nacional de Inteligencia, cuya tarea principal es la seguridad pública. Entonces, eso no quedó establecido en la Constitución y tiene que ser parte de la Secretaría de Seguridad. Y además queremos potenciar o fortalecer las tareas de inteligencia e investigación, que es parte de nuestra estrategia. Entonces, ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues una parte es coordinar, planear, coordinarse también con las entidades de la República, coordinar el Gabinete de Seguridad, pero además tiene tareas de inteligencia e investigación. Y por eso queremos que en este artículo de la Constitución, en el 21, queden establecidas claramente esas tareas.